...que se mueve con una velocidad constante, V que es igual a 80M más 50, 40 metros por segundo, suelta un paquete cuando se encuentra a una altura de 2000 metros. Determina aproximadamente la distancia entre el avión y el paquete, 8 segundos después de haberse soltado. Bueno, entonces como tú ya ves, es un problema en el cual un avión está frenándose y va a saludar a salud. ¿Verdad? En el cual me dice, bueno, tenemos nosotros en primer lugar el principio de Inarce, en el cual dice la oposición al cambio de movimiento que posee un cuerpo. O sea, quiere decir que si un cuerpo está en reposo, continúa en reposo. Si está en movimiento, continuará su movimiento, a menos que exista una fuerza externa que la movimique. Si no, obviamente va a llegar a ese estado, ¿no? Ya, bueno, también hay que saber nosotros que el paquete sale con la misma velocidad del avión, pero con respecto al avión sale con velocidad cero. O sea, el paquete sale con la misma velocidad del avión, pero ese es de acuerdo, obviamente, a un agente externo. Pero dice, respecto al avión sale con velocidad cero. O sea, respecto a este avión, por eso ponemos acá, respecto al avión, la velocidad inicial del paquete sería igual a cero. Y el único M de que se está alejando, supuestamente, vendría a ser el paquete del avión. Y este, luego de 8 segundos, la pregunta es qué distancia habrá recorrido, ¿no? Qué distancia separará, obviamente, entre el avión y el paquete. Entonces, vamos a determinarlo acá, ¿ya? Como con una de las situaciones que hemos visto en caída libre, en el cual nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más la realidad por el tiempo cuadrado sobre 2. Esto me falta calcular, x, ¿no? Porque es la altura, ¿no? La altura de que aportó. Ya, velocidad inicial, como es cero, entonces quiere decir que todo esto, lo distinto se lleva. Y ahora sí, la altura que es x y la gravedad por tiempo cuadrado sobre 2. La gravedad vale 9,81, aceleración de la gravedad, tiempo 8 segundos, ya lo hemos visto, al cuadrado sobre 2. Bueno, calculando obviamente eso, aproximadamente x te saldría 314 metros, ¿no? Entonces, esa sería, ¿no? 314 metros, por supuesto. Claro, 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 está bien. Está bien, esa sería 2.